Hola Familia Spanglish, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro video a nuestro canal. Yo soy Anais para todos ustedes que no me conocen. Yo soy Anais y les invito a que se suscriban para que formen parte de la Familia Spanglish. Y así la Familia Spanglish siga creciendo con la gracia de Dios. Y todos ustedes que siempre están conmigo cada uno de mis videos. Muchas gracias por estar aquí un día más. Entonces, Familia Spanglish, empecé el blog del día de hoy súper tarde. Déjenme ver si las puedo poner aquí. Ok, empecé el blog del día de hoy súper tarde porque llevé a las niñas a la escuela. Y luego regresé a mi casa y tenía bien muchos planes que tenía que terminar de recoger, limpiar la cocina, limpiar la sala. Me senté en el sofá y me dormí como por dos horas. Y era como ese sueño donde uno no se puede como levantar. Así estaba. Yo pienso que porque llevo mucho tiempo sin descansar. Como darme un día donde no hago nada. Y como que mi cuerpo lo necesitaba. Entonces dije yo, me sentía mal haciéndolo porque en mi cabeza decía yo, hoy tengo muchas cosas que hacer. Pero luego decía yo, no, it's ok. Ahí va a estar, lo puedo hacer después, no hay problema. Y luego me levanté y dije me voy a bañar, me voy a arreglar, me voy a poner bonita, me voy a poner cute. Porque ayer anduve toda fea, no me sentía bien. Y como ustedes vieron terminé el blog sentimental. Hoy es un nuevo día. Y muchas gracias a todos ustedes que me están dando sus mensajitos. Déjenme, me acomodo aquí. Que me están dando sus mensajitos al aspecto del video. Del video. Ay Dios mío, mi español. Muchas gracias a todos ustedes que me están dando consejitos por ese video. Los he leído. Y sí, es muy diferente Familia Spanglish. Es algo que uno se tiene que acostumbrar. En cómo es la persona. En muchas cosas. Este puede ser como un video separado. Solo hablando de eso. Pero sí, es muy difícil. Cuando llevaba mucho tiempo con la barba. Y estaba acostumbrada a esa vida. Entonces sí, Familia Spanglish. El día de hoy quería empezar el blog enseñándoles a ustedes los productos que estaba usando para que mi pelo me creciera. Porque ustedes saben que yo hace unos meses me corté el cabello como por aquí. Y ya me ha crecido bastante. Todavía no me ha crecido tanto como yo lo quiero. Pero ya me ha crecido bastante. Y yo pienso que es por unos productos que yo usé. Estos productos son un... Es como un tratamiento por 30 días. Porque es para la caída del pelo. Es para la caída del pelo. Pero yo no lo usaba todos los días. Yo no lo usé por los 30 días. Yo lo usé como dos veces a la semana. Así. No lo usé bien los 30 días. Y perdonen mis uñas porque se me cayeron. No lo usé los 30 días completos. Pero sí vi una diferencia en mi cabello con la... Como los estaba usando yo. Aunque no los usaba los 30 días. Lo vi. Vi la diferencia. Entonces los productos que son... Son un shampoo incondicionador. Vienen los tres juntos. Los pueden conseguir en Sally's Beauty Supply. Yo creo que en donde quiera hay un Sally's. Es el uno, el dos y el tres. Y este es por la marca Nutriox. Nutriox. Y es para Thinning Hair System. Y uno lo usa... Dice que aquí dice... Que pelo grueso, largo, en una semana. Y si hace un cambio en familia Spanglish. Yo pienso que si yo los hubiera usado los 30 días completo. El pelo lo tuviera más largo. Entonces viene con el uno que es el shampoo. Luego viene el condicionador. Y luego este... Cuando ustedes se salen del baño. Tienen el baño... El baño. El pelo mojado. Se sprayan este en las raíces del cabello. Y luego se lo masajan. Se lo masajan en el... En el cráneo. O... Así se dice, ¿no? En el cráneo. Se lo masajan aquí. En el cuello... Cuello, cabello. I think so. I don't know. Se lo masajan y se lo dejan allí. Y este es el que les ayuda. Pero se los recomiendo a todas ustedes que me estaban preguntando que como lo estaba haciendo para mi cabello que me creciera tan rápido. Estos productos aquí. Y también casi no me pongo cosas calientes en el pelo. No me lo trato de... No me lo trato de estirar. Cuando me baño dejo que se seque natural. Lo ando así natural. También no me lo he pintado. No me lo he pintado en mucho tiempo. He dejado que mi pelo descanse. No le quiero hacer tanto daño a mi cabello. Porque he tenido tiempos que mi cabello está súper, súper maltratado. Pero es... Siento que ahorita es donde está más, más nice. Sí me falta como hacerme mascarillas y todo eso. Pero yo siento que con lo que estoy haciendo de no tanta heat en el pelo. No tantos productos en el pelo. No tanto... Oh, y también no me lo amarro tanto. Y si me lo amarro es como con un scrunchie. Así, cositas así, cambios así. Siento que me ha estado ayudando. Pero estos les puede ayudar. Como les dije, en Sally's Beauty Supply se me hace que $30 este kit. Lo tienen más grande. Pero este es como el sample size. Y yo pienso que sí les duraría. Yo todavía tengo. Pero vayan a agarrarlos. Así se llama. Es esta marca que está aquí. Déjenme ver si se enfoca. Ahí va. No, ese no se ve. Este. Come on, camera. Nutriox. 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 Así se llama. Entonces sí, familia Spanish. Vamos a empezar el vlog. Y ahorita en un ratito tengo que ir por las niñas a la escuela. Ya me alisté. Solo me tengo que poner un labial. Y hoy me toca ir. Porque mañana voy a trabajar con José. Y como ustedes saben, José vive a una hora de aquí. Entonces yo me voy para allá. Entonces hoy mis niñas en la noche se van a ir con mi papá. Él me las va a cuidar y me las va a llevar a la escuela. Y yo ya mañana en la tarde ya vengo por ellas. Pero ese es otro tema que quería hablar con ustedes. Ya llevo siete minutos hablando familia Spanish. Pero ese es otra cosa porque yo he estado pensando y muchas de ustedes me están diciendo que estudie algo y que haga algo. Y yo es lo que quiero hacer porque esto de estar trabajando con José no me gusta. Es algo que a mí no me gusta hacer. Siento que es algo muy masculino. Y no es como para mí. A mí me gustan dar mis uñas hechas, maquillaje. Y cuando ando trabajando con él me siento súper fea. No me puedo poner maquillaje. Me ensucio demasiado. And all that stuff. Pero he estado pensando. Y no sé si hay algunas de ustedes aquí. Que tienen este certificado o han estudiado esto. O saben un poco de esto de real estate. Quiero ver si me meto al negocio de real estate. Pienso que sería muy buena en vender casas. Pero sí. Estoy viendo en cómo hacerle. Porque siento que es algo que puedo ganar buen dinero. Pero yo sé que en el mundo de real estate sube y baja. A veces no ganas. A veces sí. Pero yo siento que puedo ser muy bien en ese mundo de real estate. Siento que puedo ganar bien dinero. Y también como que el schedule es más flexible. Como para mí. Porque tengo mis hijos y tengo que pensar en cómo hacerles con ellos. Entonces si ustedes saben de este negocio. Tienen información en cómo empezaron. Cómo empezaron. Déjenme saber abajito. Porque es algo que estoy pensando en hacer. Entonces sí familia Spanish. Ya voy a dejar del bla bla bla. Y sigamos con el vlog. Bye. Familia Spanish. Ya estoy aquí esperando que salga Tati de la escuela. Y quiero hacer los saluditos del día. Porque antes que se me olvide. Quiero hacer los saluditos del día de hoy. De este vlog. So vámonos al video del día 2 de vlogmas. Y vámonos a los comentarios. Y vamos a empezar a hacer los saluditos. Déjenme le bajo porque pues hay muchos comentarios. Adiós. Adiós. Ok. La primerita. Y muchas gracias por estar tan pendiente al video. Es de Carmen Torejon Rosas. Y puso primera. Sí, fui la primera. Luego tenemos a Isabela Carreras. Y después tenemos a Karen Santos. Géraldí Gama. Rosa López. Cien. Rosa López otra vez. Claudia Villacero. Villacero. I think so. Gladys Mereles. Martina Molina. Sara Isabela. Sheriff Morales. Sarai. Fileto. Esther Rocha. Eran los nombres de mi hermana. Sarai y Esther. Luego tenemos a Palmy Mesa L. Y a Sue Sánchez. Muchas gracias a todos ustedes que comentaron y estaban pendientes a los videos. Y la última que voy a saludar porque me gustó mucho, 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 mucho tu comentario que me dejaste. Lo leí todo. Yo sé que no se los contesto, pero sí los leo. Y este comentario me encantó mucho de lo que me dijo. Y es para Victoria G. Muchas gracias por tu lindo comentario. Todo lo que me dijiste es muy cierto. Y muchas gracias por tomar el tiempo de escribirme eso. Y pues muchas gracias a todos ustedes que están pendientes a los videitos que estoy poniendo. Y me están apoyando todos los días. Pero sí, aquí estoy esperando a Tati. Ahorita va a salir Tati y luego tengo que ir por las... ¡Mami! Perdón, tengo que ir por las otras niñas. ¡Mami! Y luego regresar y dejarlas que preparen sus cosas para que se vayan a donde mi papá. Pero sí, miren aquí quién viene. Siempre quiere que le baje la ventana. Y no me gusta bajarle la ventana, pero a él siempre le gusta. Un ratito nomás, ¿ok? Only a little bit, ¿ok? ¿Ok? Hello. ¡Hola! Only a little bit, ¿ok? Say ok. Ok. Ok, vamos a ver, ahora nos vemos. ¡Mami! ¡Mami! ¿Qué? ¿Qué querías decir? ¡Hola, chicas! ¡Hola, chicas! ¡Hola, chicas! ¡Hola, chicas! ¡Hola, chicas! ¡Hola, chicas! Matías, say hola chicas. ¡Hola, titi! Pita, say hola, chicas. ¡Hola! Hola, chicas. ¡Vaya, chicas! ¡Esla, say hola, chicas! ¡Hola, chicos! ¡Kaheli! ¡Hola, chicas! ¡Hola, alien! y ahora vamos para chick-fil-a otra vez chick-fil-a needs to sponsor mama spanglish porque chick-fil-a es muy caro so chick-fil-a if you're watching this go ahead and sponsor this family so vamos para chick-fil-a porque no me va a dar tiempo de hacer nada de comer entonces para allá vamos con mi de spanglish para allá vamos ya se van bye tati beavis and butthead back there keep fighting and fighting bye pita i don't want to be alone with her you guys gotta take mati good morning are you in the school tomorrow? no please unbuckle him ya vieron como me habla? ya vieron? ya se van ya se van matias tati has your food tati has your food i have your food alright unbuckle yourself we're at appa's house appa house go appa house ellie can you unbuckle? he's unbuckled already oh come on matias ya se van family spanglish you're not gonna look for me being? oh bye isla oh y miren la como habla la isla despeinada look your hair looks orange i know we need to put like a carpet bye bye chicas bye love you i have a backpack your phone? can we miss school? nah school time tomorrow please bye 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 yes se van mis babies yo pienso que esta va a ser la ultima vez que haga esto familia spanglish la verdad la verdad pienso que va a ser la ultima vez que vaya a trabajar con jose yo pienso que ya ya no lo voy a hacer ya sé que es la ultima vez que vaya así porque es demasiado para mi es una hora de camino tengo que irme un día antes y it's too much entonces muchos cambios van a pasar familia spanglish y ustedes van a ser parte de esos cambios y ojalá es lo que Dios tiene en sus planes porque a veces uno quiere hacer las cosas y no es lo que Dios tiene en sus planes o uno se apresura y hace las cosas antes de tiempo solo por hacerlas todo su tiempo todo su tiempo pero ahorita ya voy en camino tengo una hora de manejo espérame tengo como medio cuarto se me hace de gas y no sé si llegue pero le vamos a dar hasta donde podemos a donde podemos familia spanglish con el gas porque yo odio echar gas entonces le vamos a dar lo bueno que es en el camino que voy si hay gasolineras como así entonces si ocupo pues solo me paro y ya pues ya echo gas pero sí vámonos y ahorita cuando llegue les agravo bye el loco el loco de Oakley y ya y ya y ya y ya y ya y ya ¡Suscríbete al canal! Después del trabajo da mucha hambre Ok Oh, that looks good A ver Hola familia Spanglish Ya salimos del gym José está en el banco Entonces dije voy a grabar rápido antes que venga José Pero ahorita Vamos a ir a la Home Depot Como siempre Y luego yo creo que vamos a agarrar algo de comer en la grocery store Porque todos los restaurantes Estaban, ya están cerrados Entonces Vamos a agarrar algo y vamos a hacer de comer Pero Ya acabamos el gym Entonces vamos a ver si les sigo recordando Si no les sigo recordando Familia Spanglish Muchas gracias por llegar hasta este punto del video Yo sé que no les grabé mucho Pero ahí vamos Familia Spanglish Poquito a poquito Voy agarrando la onda a través de los videos Pero como siempre les digo Muchas bendiciones Que Diosito me las bendiga Me las guarde Me las cuide A donde quiera que estén A donde quiera que vayan Y nos vemos aquí en el próximo video Muchas bendiciones Y bye